Hoy soñé que millones de años son transición Hoy soñé que el centro del daño no se acercó Por cada risa que debo y tú no estás Por cada risa que debo y tú no estás No más Yo se podré borrar lo que tú recuerdas Yo se podré borrar lo que tú recuerdas Si juntos somos como Dios Hoy soñé que tus manos me llevan Hoy soñé que eres mi voz Por cada risa que debo y yo no estoy Yo se podré borrar lo que tú recuerdas 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 Si juntos somos Dios Yo se podré borrar lo que tú recuerdas